Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a La Puntada, a este pequeño espacio en las ondas y en todas estas cosas de lo digital y lo virtual, dedicado a la moda, a su vocabulario, a recorrer todo ese universo que nos cautiva y del cual aprendemos cada día. Y quiero dar la bienvenida un martes más a mi compañera, mi partner in crime, Isabel Basaldúa. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. Bueno, aquí, martes, con un frío atroz, que ya apetece entrar en el armario de invierno y hoy vamos a hablar además de un concepto, bueno, que tiene todas las estaciones, pero que yo creo que el invierno tiene más registro, que es el tema de los accesorios. Como siempre, empezamos con una definición de lo que es la palabra en sí y eso nos permite un poco entrar en ese universo de la palabra y hacer como un viaje, ¿no? Como un viaje, mira, nunca mejor dicho, tenemos bolsos, tenemos paraguas, tenemos de todo, un viaje hacia ese universo que conforma la palabra, ¿no? La palabra, como siempre, seguimos un orden por un lado lineal y por otro lado tenemos esa parte que veremos que nos toca hoy, totalmente al azar, y empezamos que hoy nos toca hablar de la palabra accesorios. Seguimos con la A, la A es una palabra que da, o sea, una letra que da mucho pie a un montón de vocabulario y hoy nos toca una palabra, Isabel, accesorios, que también podría ser barra complementos, porque he buscado la palabra complementos y no se define, o sea, se incluye, accesorios se da por hecho que también es el complemento, ¿no? Y que los accesorios, fíjate, que yo creo que a todo el mundo les gusta, unos más que otros, y que definen mucho, más allá de la función del propio elemento, define mucho la persona que los lleva, ¿no? Sí, y además, bueno, dices que no has encontrado la palabra complemento, pero yo creo que a las dos nos gusta más complemento que accesorio, ¿no? Sí, sí. Que siempre lo decimos. Porque accesorio, tengo la sensación de que es como accesorio, algo que es secundario, de lo cual se puede prescindir, y en cambio complemento, complementa al elemento principal que sería el traje, ¿no? Sí, además, bueno, el accesorio, sobre todo en el mundo de la moda, muchas veces es el protagonista. Sí, totalmente. Con lo cual el accesorio no tiene nada, ¿no? Sí, 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 y además que, bueno, estamos en un país donde el accesorio, tenemos cultura de accesorios, ya lo tenían nuestras abuelas, lo tenemos nosotros, conforme pasan las décadas vamos cambiando, ¿no? Y donde además es un gran productor de accesorio como es el calzado y el bolso, digamos, que sería como la marroquinería, ¿no? La marroquinería. En la cual somos país que está a la vanguardia y pensamos, cuando pensamos en accesorio, muchas veces pensamos bolso, zapato y pañuelo, ¿no? Pero vamos a ver, hemos traído aquí una especie de gabinete de curiosidades, tenemos un despliegue aquí de elementos que todos son accesorios y que no los solemos usar todos juntos, pero que es increíble como un traje admite, tanto si es de caballero como si es de señora, admite la incorporación de elementos, ¿no? Sí, bueno, la mesa la verdad es que no está muy minimalista, ¿no? No, 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 a mí me encanta, o sea, yo soy fan del horror vacui, a mí lo muy limpio no me gusta, aunque sí que es cierto que es más. Bueno, luego en los looks minimalistas, cuando pones un solo accesorio también, ¿no? Lo haces muy protagonista. Y además suele ser un accesorio grande, o sea, contrariamente al vestido que puede ser de una línea simple o sencilla, el accesorio que admite es o bien por color, un color muy potente, o bien un tamaño muy potente, o las dos cosas a la vez, ¿no? Eso es. No sé, me parece que el accesorio tiene muchísimas formas y elementos, y vamos a intentar verlos, porque aquí hay desde gafas de sol que vienen de la nieve, limosneras, pendientes, bueno, un poco de todo que iremos deshojando a lo largo del programa. Como siempre, partimos de una base, entre comillas, sólida, vamos a hablar qué es lo que nos dice el diccionario de la moda, qué es lo que nos dice, hemos tomado de los tres diccionarios el diccionario de la moda de Margarita Rivier, porque nos parecía que era el que tenía la definición más acertada, igual no, pero más extensa, donde daba más pie a entender bien, a interpretar no solamente qué es el accesorio, sino la importancia de él. ¿Qué nos puedes decir de ello, del accesorio? Vamos a leerlo. Accesorios. Término que designa a todas aquellas prendas, objetos o instrumentos que completan y acaban la indumentaria masculina o femenina, como cinturones, zapatos, guantes, bolsos, bastones, paraguas, sombrillas, relojes, abanicos, joyas, pañuelos, chales, sombreros tocados, etc. A lo largo del siglo, estos objetos han marcado en muchas ocasiones la moda y sus formas se han adaptado a los diversos gustos y momentos. La utilización de accesorios ha pasado de estar sujeta a unas normas rígidas de etiqueta que marcaban la oportunidad, el lugar y el tiempo adecuados para cada uno de estos complementos durante la primera mitad del siglo, a ser una manifestación notable de libertad y gusto personal a partir de los años 60. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que el accesorio, al igual que la moda, hasta que no llega, digamos, al final del siglo XIX y ya empezamos con lo que es la moda moderna, vamos a decir, primero, tenía unas normas rígidas, igual que el vestido, y además, no todo el mundo, primero, el accesorio era carísimo, sigue siendo caro, ahora tenemos infinidad de oferta, pero realmente el accesorio proporcionalmente es caro porque tiene unos elementos, tanto de materiales como de elaboración, muy complejos, muchas veces mucho más que un traje, ¿no? Y además vemos cómo es, marcan posicionamiento social, ¿no? De alguna manera es lo que embellece la pieza y lo que da pie a pensar de que esa persona, históricamente, no solamente tiene para el traje, sino para todos aquellos elementos que parten de una necesidad, pero que se convierte en boato, ¿no? En lujo y pasa a ser un poco manifestación de posicionamiento social, ¿no? Es decir, lo compro, me representa socialmente, que hoy un poco sería el elemento del reloj, ¿no? De alguna manera que el reloj, si pensamos, es para dar la hora y, en cambio, vemos que hay relojes desde prácticamente nada. Mira, yo llevo un swatch y es que me encanta. Sí, y además... Tiene muchos colores, me va con todo y no me lo quito, hasta está parado, pero me da igual porque me gusta. Y además no deja de ser que, más allá de darte la hora, es un elemento ornamental. Y vemos cómo el reloj también ha evolucionado, sobre todo en el universo del hombre, a ser un símbolo de prestigio social y lo que acaba siendo un elemento para... Lo que empieza siendo un elemento para dar la hora, es algo funcional, acaba siendo un elemento totalmente de posicionamiento social, ¿no? De yo llevo este reloj, este reloj representa que tengo este poder adquisitivo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que la mujer sería un poco el bolso también, ¿no? El bolso y los zapatos que te marcan ese posicionamiento de estatus, ¿no? Y a eso que tú dices, yo acabaría la definición con un párrafo pequeñito que también habla del cambio de estilo y de tipo de vida, ¿no? Que dice, la consolidación de la industria de la moda, que ha producido una simplificación en las anchuras de la indumentaria, ha reforzado esta tendencia a convertir el accesorio en elemento imprescindible para la personalización del atuendo. Es decir, conforme ya llega el pretaporte y llega la ropa seriada y también cambia nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestro universo, la ropa se simplifica, pero adquirimos nuevos elementos para manifestarnos, ¿no? Como puede ser en los 60, pues los sombreros, las boinas, las botas, que es muy importante, la bisutería de plástico en lugar de joyería, la joyería de las perlitas, el arito de oro, y pasamos a llevar piezas, bueno, a llevar nosotros no, nuestras madres o abuelas, piezas de plástico, que se notaba que era de plástico, además el plástico era carísimo, estaba muy de moda y que un poco, pues, son elementos que te van, digamos que poniendo capas para definir quién eres, ¿no? Porque al final el accesorio define muy bien quién eres, o sea, tanto si lo llevas como si no lo llevas. Y qué tipo de accesorio llevas, ¿no? También hoy en día están los accesorios de las generaciones cambian, y por ejemplo, un accesorio de belleza hoy en día es la mascarilla. Hay mascarillas que empezaron las quirúrgicas normales, y hemos visto cómo la moda ha colonizado, la moda con esas leyes del mercado tan directas, tan claras y tan perversas, ha colonizado algo que viene del mundo sanitario. ¿A ti te han pedido mascarillas de novia? Ahora pienso. Me han pedido, sí. O sea, para trajes de novia, ¿cómo va el...? Pues, lo que hacemos es forrar una FFP2 de las blanquitas, porque son las que mejor dejan sellada la cara, y las forramos con el tejido a juego del traje. Como si fuese un zapato antiguamente, ¿no? Sí, eso es. Y vemos que, bueno, que al final ha acabado siendo un elemento de nuestra cotidianidad, y también lo hemos embellecido, ¿no? Tenemos tendencia a embellecer todo lo que tiene una función, como puede ser un paraguas, que es cubrirte de la lluvia, otra parte del sol, y aquí tenemos uno, que es una joya de finales. Pues, principios del 20, es un paraguas, yo diría que ardeco por la empuñadura. Sí, es caray, y luego tiene esa, bueno, esa trencita, ¿no?, que lo embellece, como bien dices, de oro. Sí. Y lo tengo que llevar a arreglar, porque mira, el otro día que hablamos del abanico, en otro capítulo de la puntada... Que también sería un accesorio. Claro, que además decíamos eso, que no había señora que no pudiera salir de casa sin ese abanico, ¿no? Era como algo obligado. Pues lo tengo que llevar a una tienda, que tienen taller también, que yo creo que es de los pocos que quedan ya en Madrid, que está en el centro. Ahora no recuerdo el nombre. Arreglan abanicos y también arreglan paraguas y sombrillas. Pues ya es para proteger, oficio a proteger, ¿no? Ya lo miraré. Sí, sí, sí. Y saben muchísimo los dueños sobre, claro, los abanicos y sombrillas, ¿no? Que también, bueno, pues eso, nos ha faltado hoy tener una representación del abanico como accesorio, pero bueno, ya con lo que tenemos, que tenemos aquí como una especie de mostrador, más lo que tenemos aquí detrás nuestro, de pañuelos, capa, que la capa también, la capa es un accesorio, aunque por eso la definición comienza con ese término que designa todas aquellas prendas y es lo primero que remarca la prenda, el objeto o instrumento, ¿no? Y tenemos aquí un sombrero, un tocado y un tocado, casi tocado nupcial, casi, bueno, es de, o tendría ese punto nupcial por lo blanco, aunque tiene el remate ese en verde y un tocado, estos de los 50 maravillosos, que con la redecilla, que además, bueno, con plumas, bueno, pues ese elemento fantasía. Tiene hasta un pájaro, que estaba muy de moda también, llevar los pájaros disecados en los sombreros, ¿no? Que hoy en día está totalmente en entredicho, ¿no? Todo el tema del plumas. El pájaro era otro accesorio, dentro de otro, ¿no? Efectivamente, y bueno, y tenemos también aquí una representación, porque es curioso que los accesorios provienen inicialmente de una necesidad, es decir, llueve, necesita un paraguas, hace sol, una sombrilla, hace calor un abanico, necesita llevar las cosas en algún sitio, un bolso, que también el bolso es, las mujeres no llevan bolso, empiezan porque no llevan dinero, el dinero lo lleva al hombre, ¿no? Entonces, las limosneras, el primer concepto de bolso, que podemos decir, de finales del XIX, antiguamente había otros bolsos en indumentaria histórica, pero que tenían más la función de objeto de regalo, ¿no? Por decirlo, bolso, es como un recipiente para llevar cosas, lo que pasa es que las mujeres realmente, pues estaban al margen de lo que era una mujer, vamos a decir, de una clase social, pues la que se podía permitir comprarse un accesorio, ¿no? Y no llevaban dinero, entonces el hecho de la limosnera, ese bolsito, que ahí tenemos una representación, es para llevar esa pequeña limosna de cuando salía a la calle, pues dársela al que estaba en la calle pidiendo y demás, ¿no? Porque suponía que, claro, si la mujer no tenía, no era dueña de la empresa, no tenía el dinero al alcance, ¿cómo iba a llevar dinero, no? Entonces, al final acaban siendo, pues esto, receptáculos, que hoy lo ves con la perspectiva de los bolsos que llevamos nosotros, y esto aquí no te cabe, pero vamos, ni el móvil, yo diría. Y que vuelve a ser la necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se creó solo para la limosna. Sí, y a partir de ahí evoluciona, y aquí tenemos una especie de limosna hacia el bolso. Qué bonita es esa boca, por favor. Esto es de, bueno, alrededor de 1910, 14, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Estas son piezas de tu colección todas, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante. Y esta, entre comillas, entre limosnera y bolso, mini bolso, lo que incluye es un espejo. Entonces, digamos, en la parte que abre, que es la boca de la limosnera, que ya empieza a tener, pues esto, ya no es de bolsa de Judas como estas, que son las que cierran, sino que ya empieza a tener un poco una, vamos a decir, una apertura, una puertita, pues incluye un espejo y esa idea de que llevas un maquillaje dentro. Otra vez la necesidad de tenerte que mirar. Y, bueno, luego la apertura de lo que es el folle de la bolsa también es gracioso, porque adelanta un poco, eso es, adelanta un poco lo que va a venir después, ¿no? Porque de ahí, de esto a los shopping bags, hay un salto, ¿eh? O sea, al final es ir creciendo un bolso para poner cosas. Fíjate, yo he visto los espejitos, que ese me encanta porque está completamente incorporado. Hay otros que van unidos a una cinta y va cosidita la cinta a un bolsillito que tiene dentro. Sí, sí, que eso también, bueno, antiguamente, y no hace hasta tal, a excepción de las firmas de lujo, que siguen conservando esos detalles y que siguen, bueno, pues manteniendo esos pequeños accesorios como parte de lo que pagas, de ese mundo de ensueño que pagas cuando compras un bolso de una firma cara. Pero antiguamente los bolsos, los bolsos normales, de piel, buenos, pero normales, incluían en los bolsillos de interior un espejo y un peine. Un espejito pequeño, lo que se llama espejito de bolso, y un pequeño peine, no todos, pero el espejo seguro que iba. También un peine a juego, que a veces iba rematado con la piel del bolso, para un poco el empeine, para embellecerlo, o para darle más categoría al propio bolso, que se incluía siempre dentro del bolso. Y hoy en día compramos un bolso y no nos da nada. O sea, cómo se va también por un tema de costes, a no ser que sea un bolso de firma. ¿Sabes lo que me ha encantado también de la definición, de lo que has leído? Que utilizan la palabra hechura, ¿no? Entonces, al simplificar las hechuras, se necesita más del accesorio. Y ahí juega un papel muy importante también los estampados, que se vuelven, en este sentido, accesorios, porque tienen que complementar esas hechuras, que son mucho más sencillas. Efectivamente. De hecho, cuando nos toque la palabra estampado, que vaya, que vaya, tela con el estampado, el boom del estampado, ese boom de lo que entendemos por estampado, porque en los años 60 se produce una revolución con todos los tejidos italianos, y con toda esa alegría, y con todas esas firmas buenísimas de telas, y hay un boom de lo que es el colorido, ¿no? Y sobre todo, dirigido hacia la gente joven. La gente joven con poder adquisitivo, porque claro, comprarte un Pucci no era una cosa que pudieras hacer normalmente. Exactamente. Y sí que es cierto que las líneas son mucho más simples y lo que da fuerza es la tela, ¿no? Como ganan protagonismo el estampado por encima del tejido, ¿no? O sea, las telas son buenas, pero ya no son tan buenas como las de antes, pero en cambio la fuerza del color pasa de tener un solo color o bicolor a tener pues esto, una especie de composición, de diseño en la estampación, ¿no? Pero bueno, esto ya llegaremos y con lo que tenemos hoy de accesorio ya tenemos suficiente. Vamos a comentar, como siempre, el mundo del cine y la moda, ¿no? Porque el cine es nuestro elemento, de alguna manera, el gran diccionario de la moda popular y no popular es lo que vemos en el cine. Y aquí tenemos una lista de películas que vamos a hablar ahora, pero vamos a comenzar con la que es un poco cabeza de cartel, que volvemos a repetir a esta señora, Audrey Herbert, que yo creo que la recordamos más por el icono de moda, casi como por las películas, aunque tiene tres o cuatro películas que son emblemáticas en el cine, ¿no? Y esta película, digo cuando quieras, ponnos esta sintonía de My Fair Lady, que estamos ya entrando en ese mundo de sueño que es la Belle Epoque, que es cuando además comienzan casi todos estos accesorios que hoy tenemos hoy en día, es cuando comienzan a estallar. La música de esta película ya nos remite a ese mundo, de alguna manera, de fantasía, de lujo, de boato, para los que podían, claro, porque la Belle Epoque era Belle si tenías dinero, si estabas en una fábrica, pues bastante tenías con llegar a final de mes. Y esta película, My Fair Lady, el vestuario fue realizado, diseñado por Cecil Bitton, que también otro de los grandes, de lujo a la moda, de encuentro con la moda, encuentro con el lujo, y cuando diseña este vestuario, de esta película, me quedo con este fotograma, donde vemos a Audrey Hepburn ya lista para las carreras, que es el debut de hacer ver si ella puede colar como un aristócrata. Vamos a decir, supongo que habéis visto la película, ¿tú la has visto? No deja de ser una cenicienta, de alguna manera, es escoger una chica del pueblo, trabajadora, repartidora, vendedora de flores, con un vocabulario totalmente coloquial, suburbial, con una estética, bueno, pues de eso, de la pobre señora que lo tiene para más, y hacerla pasar entre aristócratas por alguien igual que ellos, ¿no? Entonces hay como todo un tema de aleccionamiento, de vocabulario y de estilo de vida, y de educación ante la mesa, etcétera, y también de aprender a vestirla. Ahí el traje es otro protagonista, ¿no? El traje es como el nuevo carácter que vas a tener, ¿no? Y la prueba del algodón, vamos a decir, es cuando llega a las carreras y hacerse pasar por un aristócrata sin que levante sospechas. Y en este fotograma, que si veis la película, no le falta detalle, porque realmente la línea, aunque es un vestuario que intenta imitar a la Belle Epoque, es una especie de sueño, porque tampoco vestían así, pero nos recuerda. Lo que es interesante es la cantidad de accesorios que lleva ella, y también es muy interesante ver los accesorios que llevan los caballeros, porque normalmente los accesorios le pasan como a otras piezas que realmente hoy en día lo llevan más las mujeres que los hombres, pero que nacen de los hombres, y las mujeres van colonizando ese armario masculino para llevárselo al femenino, ¿no? El caso más claro sería el pantalón, pero aquí vemos como los accesorios realmente, bueno, pues un señor burgués, un señor, vamos, un rico de la época, lo que lleva los guantes, el bastón, el reloj de bolsillo, la chistera, el pañuelo al cuello, el pañuelo en la levita, a modo casi como si fuese una flor, de alguna manera. Si nos detuviésemos a mirar con calma, veríamos un montón de elementos que a priori nos pasan por alto, y en cambio, bueno, pues es lo que hace la imagen total. Pero es que el de ella tampoco se queda atrás, porque lleva un pedazo de sombrero que yo creo que no pasa por un ascensor, con la sombrilla y una especie de limosnera, toda llena de volantes, de alguna manera viene a ser una versión deluxe de lo que hemos hablado, y bueno, aparte de todos esos lazos y joyas, que si veis la película, bueno, pues lo veréis, y todo eso es para hacer ver que esa persona tiene un estatus social muy poderoso, porque no es solamente el traje, es lo que acompaña al traje. Por eso yo creo que la palabra accesorio se queda corta, es el complemento, el que empodera a veces el traje en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Isabel? Tú que además trabajas mucho en la colección, todo lo que es novia y fiesta, ¿no? Sí, bueno, aquí por supuesto es vital el accesorio, como dices, o el complemento, ¿no? Y ahora que dices novia y fiesta, por ejemplo, en la alfombra roja está ya desde hace muchísimo cogiendo casi más protagonismo las joyas que van acompañando al traje, al look, que el propio traje, ¿no? Claro, porque es que además les dejan joyas que valen cientos de miles. Sí, entonces, bueno, a veces es a lo mejor unas joyas muy minimalistas, pero que el valor es tan elevado, ¿no? Que al final se acaba hablando más de la joya que del propio traje, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo también aparecen las plumas, ¿no? Sí. Claro, no le falta... No le falta de nada, porque también no solamente es que puedas llevar un sombrero, es ese sombrero como es. Estamos hablando de que el sombrero era una pieza de lujo, primero era una necesidad, pero era una pieza que significaba posicionamiento social. Es curioso que casi todas las grandes modistas que ha habido en la moda han empezado de sombrereras. O sea, Jean Pacan y Chanel, como los dos claros ejemplos, empiezan haciendo sombreros porque en el sombrero había mucho dinero y era un elemento, bueno, pues que te permite abordar la imaginación de otra manera, ¿no? La moda estaba más... aún en esa época aún tiene bastante imaginación y bastante libre dentro de unas normas, pero desde luego el sombrero es un sueño. Sí, y en este caso que dices que no cabe en un ascensor, también la idea del sombrero, cuando son tan voluminosos, tan grandes, de marcar esa distancia, ¿no? Totalmente, totalmente. En la moda eduardiana, la moda esta inglesa que hemos visto en series, ¿cómo se llama la serie esta británica? Downton Abbey. Downton Abbey, sí. Que tiene esa estética eduardiana, inglesa, bueno, pues estos 1910, antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, ese estilo así de trajes muy livianos, de la sastrería masculina, donde ya no hay polisón, donde todo es muy recto, unas líneas además con colores muy claros, que ellos son maestros en esos colores empolvados y demás, en cambio llevan unos sombreros que parece que llevan una garza. Es una forma de marcar, de decir, sí, yo he simplificado mi línea, mi línea viene de mi traje, tiene más que ver con la sastrería masculina que con la modistería femenina, pero cuidado. Cuidado con el sombrero. Cuidado que aquí vengo marcando distancias y fíjate, Inglaterra, la tradición que tiene hoy en día todavía con los sombreros, que solo hay que ver las carreras de Ascot para saber de qué estamos hablando. Sí, que eso también daría para otro programa. Eso da para, yo creo que un documental. Sí, sí, sí. Porque... Fíjate, me estoy acordando ahora de... que yo no me di cuenta, pero una vez en una boda me puse un sombrero muy grande, era blanco y negro también, con el ala levantada, y cuando me senté a comer, me di cuenta que es que la persona de al lado le daba con el sombrero, o sea, necesitabas tanto espacio. Claro, con una Pamela o... Sí, sí. Entonces, bueno, ese marcar la distancia... Sí, sí. Y de alguna manera, bueno, pues estás diciendo, aquí estoy yo, ¿no? De alguna manera, y sobre todo, aquí estoy yo, y yo tengo este poder social, este poder económico y este poder social, ¿no? Y desde luego las plumas, los lazos, las cintas, pues todo eso embellece una pieza que de por sí es una pieza nicho, ¿no? ¿Los guantes? Los guantes, no, sí, no le falta de nada. Va, pues eso, como una tarta casi. Bueno, y ahora que hablas de también, que me estás preguntando por la novia, la novia tienes que pararte a pensar cuántos accesorios lleva, ¿no? Es que eso es lo que te quería preguntar ahora. Por ejemplo, el mundo nupcial es un mundo que evoluciona, pero que se mantiene con el boato. Hay novias, digamos, más sencillas que quieren llevar algo más sencillo, hay novias que quieren tirar la casa por la ventana, pero es un mundo donde además priman unas calidades y donde prima ese del vestido para un día, ¿no? Reina por un día y donde todavía se mantienen el velo, el ramo, los guantes y demás, se mantiene todavía ese universo del accesorio para complementar el vestido. ¿Cuál es el accesorio más raro o lo que tú recuerdes más peculiar que te han pedido? Bueno, ahora mismo no recuerdo así a bote pronto, pero lo que ahora sí está pasando muchísimo es que más allá de un accesorio, utilizan dos o tres porque van haciendo distintos cambios a lo largo de la bola, que antes eso era impensable, ¿no? Porque tú salías de casa con un tocado, bueno, daba igual que fuera de novia a la novia, y te ibas a tu casa con lo mismo que habías traído puesto a la ceremonia y ahora no, ahora van haciendo cambios pues según los diferentes momentos, ¿no? Sí, o sea, como cambiarse del traje de la iglesia al traje de la fiesta, vamos a decir, ¿no? Claro, y luego los accesorios pues van complementando todos esos cambios de look, ¿no? Entonces a veces hasta nos pueden pedir hasta tres tocados diferentes, ¿no? Es increíble. Sí. Es increíble porque al final la boda dura diez horas o quince horas desde que empiezas hasta que, bueno, no, puede ser hasta un día. Bueno, según. Las mangas se están convirtiendo en accesorio también porque se hacen de kitaipón, las colas, las colas ya desde hace muchísimos años. Sí, o sea que es un elemento más que es al revés, es algo del vestido que sale para ser montado. Sí, se van desmontando, se hacen con accesorios desmontables, ¿no? Muy interesante además porque, bueno, es pura moda también eso. Y además es un mundo, un universo muy particular que el universo en oficiales merece ya otro capítulo. Un poco volviendo ya al accesorio en la cotidianidad, hoy en día que tendemos a simplificarlo todo y a ir cómodos, el mundo laboral porque el accesorio, mucho del accesorio viene del mundo deportivo históricamente, ¿no? Y como eso se ha ido llevando al terreno, pues de la fiesta o del día, etc. Pero también hay mucho, mucho accesorio que viene del mundo laboral, como puede ser el reloj, la estilográfica y el bolígrafo, que también en el hombre es un accesorio, aunque lo use eso de sacar la pluma, no vamos a decir marcas comerciales, pero todo el mundo ya sabe a qué marcas nos referimos, tiene también un momento de accesorio. Y yo creo que el gran accesorio de la mujer es el bolso. Bueno, tanto en el mundo laboral como en el de la fiesta, como el diario, hay diferentes tipos de bolso, pero yo creo que es donde se esconde el secreto de cómo es esa mujer. No sé, ¿tú has hecho bolsos? ¿Te han pedido hacer bolsos para algún traje de novia o alguna cosa así? Sí, pues mira, limosneras, por ejemplo, hemos hecho, porque es un tipo de bolso que se utiliza para novia, ¿no? Pero son los menos casos. Antes también se utilizaba el pañuelo y el accesorio que más me gusta es el que no se ve, que es el lacito azul que llevan dentro. Ah, el que dentro sí, lo de una cosa antigua, una cosa heredada, bueno, heredada y antigua podría ser lo mismo. Y bueno, si ves, pues todos los accesorios en torno a esas supersticiones que hay. Y bueno, de alimentar ese mito, o sea, que te vaya todo bien, ¿no? Entonces vamos a ponerte cosas que supuestamente han funcionado para que te funcionen, ¿no? De alguna manera. Y un poco ya volviendo al cine, el cine, digamos, que ha dejado elementos estéticas de todo, de las cuales nos hemos alimentado, porque a mí me hace mucha gracia lo importante de la moda en el cine es que hay películas que al fin y al cabo es ficción, es decir, esos personajes no existen, esa situación no existe, nos la estamos creyendo, pero es ficción. Y cómo nos gusta tanto que luego nos ponemos eso, ¿no? Yo siempre hablo de la película Rebeca, que es un clásico, la chaqueta de la película Rebeca, que es la chaqueta que lleva la protagonista, y cómo eso ha calado que todos tenemos una Rebeca, ¿no? O sea, no es que no existiese antes, sino que a ese tipo de chaqueta la llamamos Rebeca. Pero ya un poco entrando en elementos que han marcado películas y de las cuales hemos absorbido estos accesorios, yo creo que hay un elemento que a mí me fascina, igual porque a mí me pilló esa película, no sé si la viste, Flashdance, que, Diego, ponnos para entonarnos la sintonía de Flashdance, esa película de los años 80, que además tiene mucho hilo conductor con la actualidad, porque vemos cómo la moda deportiva está de moda. Y Flashdance pone de moda las sudaderas y los calentadores. De repente, todas queríamos llevar los calentadores de ballet en la calle. Sí, los llevábamos, y de rayas de colores. De rayas de colores, y de... Bueno, Jane Fonda, acuérdate también de... Es el momento del boom del aeróbic, la cultura del ocio y el cuerpo. Los calentadores y las cintas. Las cintas, las pantanas estas, las cintas de la cabeza. Incluso las cintas de tenis, las cintas que se ponen de moda para la calle. Y cómo se hace esa mezcla entre... Qué buena. Sí, ¿verdad? De repente la recordamos y vemos la pantalla. Cómo se hace esa mezcla entre lo que es la moda de la calle, como las chaquetas de cuero, todo aquello un poco suburbial, con el deporte, y eso de repente es un look que se pone muy de moda. Entonces, que ser moderna era llevar esa estética, pero que ahora vemos cómo otra vez, en el 2020, la moda deportiva es más moda que nada, más que nunca. Y que se quede con las zapatillas, por favor, porque es el mejor invento que hay. Mira, yo llevo. Hemos ido hacia la comodidad y eso es difícil de volver ahora atrás. Pues mira, hablando de las zapatillas, fíjate que las zapatillas tienen una lectura totalmente deportiva, el básquet en las pistas de Nueva York, de los barrios, el deporte hoy en día, pero las zapatillas en el cine, en los años... y en la realidad, en los años 80, cuando surge el fenómeno del yuppie, que era esto del ejecutivo y todo esto, y además se ven dos películas. Entonces, las chicas y los chicos, pero sobre todo las chicas, iban vestidas de ejecutiva, pero llevaban zapatillas. Sí, o las llevaban en la mochila y se cambiaban. Ahí, en la mochila llevaban los zapatos, o los tenían en la oficina, iban en zapatillas. Yo se lo hice un montón, cuando salía así por la noche. Claro, claro. Pues responde una época y se ven dos películas claramente. Una es muy conocida, Working Girl, la de Melanie Griffith, como una chica ocupa el puesto de su jefa y se queda con el puesto, y donde ella lleva es la bolsa América, la bolsa de Wall Street, y lleva esas zapatillas y cuando llega a la oficina, en un cajón de la mesa, tienen los zapatos. Pero hay otra película menos conocida, muy interesante, que se llama Baby Boom, donde el primer plano se ve esas calles de Nueva York, donde todo el mundo va caminando a tope de gente, que eso no parece ni Estados Unidos, y toda la gente que va hacia las oficinas van caminando con zapatillas, pero en cambio la estética es de traje de oficina de los años 80, con la falda muy larga, la chaqueta un poco blazer y demás, pero llevar zapatillas quería decir en ese momento que vivías cerca del centro, es decir, que puedes ir caminando. Si vives cerca del centro es que pagas un alquiler alto. ¿Quién lleva eso? Los yuppies. Entonces era una forma de posicionamiento social, eso es. Es una forma que viene, porque la zapatilla en sí es un objeto de deporte, que tiene, nace y muere en el terreno de deporte o en el gimnasio, y en cambio se saca de ahí para, buscando una comodidad, al final acabar haciendo un posicionamiento social, un posicionamiento económico, y solo hay que ver los precios hoy de las zapatillas de Valenciaga, o de Adidas, o de lo que sea. Es que te cuestan mucho más que el traje. Y que un bolso. Sí, eso y que el bolso. Al final se supone que es la estrella del accesorio. Efectivamente, ¿no? Y otra película que a ver qué te parece, donde además el accesorio marca el personaje, y donde además cuando queremos disfrazarnos de algo, con dos o tres cosas tenemos ese personaje. Es la naranja mecánica. Con esos calzones, esa estética un poco... Los tirantes, ¿no? Eso es. El calzón este un poco como de esgrima, una estética blanca de esgrima. El bombín, el rímel o las pestañas postizas y el bate. Un elemento de violencia, un elemento que es deportivo, pero que ahí ya tiene un... Es como una ametralladora, ¿no? Bueno, el traje de esgrima es lo más elegante que hay. De eso ya hablaremos otro día. Sí, totalmente. Porque además es atemporal. Sí. Es el no color, que es el rasgo. Todos los colores. Eso es. Y como el bombín, aquí tenemos el bombín que en los sesenta... Bueno, este que es de tu colección. Es un bombín de la... Estoy enamorada de este bombín. Bueno, luego te lo pruebas que seguro que te queda bien. Qué gracia tienes. Sí. Una maravilla. Sí. El bombín vuelve a salir en los años sesenta, se pone muy de moda entre el universo femenino, porque el bombín es uno de los elementos claros de universo masculino. Es asociado al universo inglés y un poco al banquero, a esa gente de oficina de alto nivel. La chistera es para la noche, pero el bombín es de día. Y sobre todo asociado muy a la city, ¿no? Y en los años sesenta, en esa década que todo se cambia y que justamente el accesorio cobra mucha importancia, el bombín lo coloniza el universo femenino y además es totalmente moda. Y un bombín es lo más moderno. No era para todo el mundo una señora de una edad. No se quería poner un bombín porque le parecía que eso era, primero, algo de chico y, segundo, ¿dónde está mi tocado? Y un bombín es totalmente sencillo porque no hay ningún elemento, solamente la cinta que lo envuelve y poco más. Y justamente la naranja mecánica que, bueno, usa en el bombín como un elemento de representación casi, al final, satánico porque, bueno, la película es para dar de comer aparte, ¿no? De lo que es la violencia, de alguna manera, ¿no? Una violencia, yo diría que ilustrada, pero violencia. O sea, esa violencia mala, que es la violencia con inteligencia. Y el bombín... El accesorio, el bate. Claro, pero el bate viene a sustituir una ametralladora y el bate realmente es un elemento deportivo. Y el bombín es la inteligencia, ahí. Entonces, fíjate como un alimento, a priori, la inteligencia es algo positivo, puede tener ese carácter tan sumamente perverso como es el traje, que al final es una suma de elementos que, al final, cuando pensamos en la naranja mecánica, sabemos muy bien lo que estamos viendo, ¿no? Y, bueno, otra película, bueno, aquí tenemos una lista de películas. ¿A ti te gusta Marlon Brando? Me encanta. Bueno, es que entre Robert Redford, Paul Newman y Marlon Brando, estamos, vamos, Hollywood es lo que tiene, ¿no? Crear mitos. Marlon Brando y la gorra, esa visera. Bueno, me encanta, porque es entre boina, que sabes que me encanta, pero luego esa boina que está rematada con una visera. Yo soy menos de visera y más de boina, pero esa y puesta en él, claro. Sí, y puesta en él, ¿no? Y la chaqueta de cuero. Yo creo que Marlon Brando tiene dos estéticas que al final se solapan, ¿no? Es la película salvaje, que es la que estamos hablando, de la gorra de cuero, además de cuero, que ya es un elemento, bueno, pues de calle, muy unido a lo suburbial, con la chaqueta de cuero, la cruzada, está la perfecto, efectivamente. Y luego la camiseta blanca en un tranvía llamado deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos elementos que puedes definir un personaje o un tipo de persona solamente con un accesorio, ¿no? Y, bueno, las gorras con visera se pusieron muy de moda. Y a día de hoy sigue siendo un elemento, bueno, callejero, rebelde, sobre todo. Y, bueno, un poco antisistema en el sentido, bueno, pues de alguien que no se acopla, no se adapta a las normas, ¿no? Que imponen las suyas. Que se parece también a la que se usa en, bueno, los marineros, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Es también un poco ese... Sí, sí. Y también a la equitación. También. Porque también en esa época, también se pone, bueno, Valenciaga lo pone muy de moda, en los desfiles, ya en los 60, los sombreros que son, que vienen de la equitación. Que son un poco más altos, con visera y que realmente, bueno, pues da esa imagen muy sobria, muy nueva en el momento, con sus pros y sus contras, pero que lo ves hoy a día de hoy, te parece súper moderno, ¿no? Sí. Te has traído una, por cierto, una buena preciosa de Silvia. Ay, me encanta. Pues, muchas gracias. Una buena de... Me hace un color verde. Sí, de esos colores que hace ella. Verde seco, no sé, es precioso. Sí, como verde, verde bosque, ¿no? Un poco. Sí, sí, muy bueno. Y con esa línea que hace ella, que parece que todo sea súper fácil y que todo tiene una complejidad que no se ve muy interesante, ¿no? Yo he traído una de Losegui. Ah, las boinas de Losegui. La última vez que estaba en San Sebastián es visita obligada en el casco antiguo. Sí. Hombre, muy bonito. Ir a Losegui. Sí, sí, porque además es una casa, pues yo creo que centenaria ya debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que viene un anuncio en uno de estos diccionarios, muy bonito, una ilustración. Ah, de boinas en Losegui. Sí, ya hablaremos cuando le toquen también. Y además la boina nos recuerda también a cuando hablamos en, me parece que en el primer programa o en el segundo, sobre Bonnie and Clyde, que también puso muy de moda, se puso muy de moda a las boinas, ¿no? Sí, a raíz de esta película. Sí, y que además no dejan de ser ladrones. Sí. En cambio, la caracterización de ellos no es ese malo de ladrón típico que en las películas veías casi, pues, de gángster, ¿no? Alguien corriente, joven, que viste a la época y como un elemento, como la boina, adquiere ese carácter de moda, ¿no? Porque luego hay todo ese boom de llevar boinas y que marca mucho la película, ¿no? Y es que me, a mí, no sé si tú tienes algún ejemplo, algún ejemplo más o alguna cosa que te guste de complemento, pero a mí lo que me llama mucho del cine, lo que me llama mucho la atención, es como algo se extrae de la ficción para llevarlo a la realidad. Es como, al revés de la película esta de Woody Allen, de la rosa púrpura del Cairo, pues, bueno, al revés no, igual, que sale un personaje de la película y se convierte en realidad, pues, un poco igual, ¿no? De cómo el cine adquirimos al final elementos que han sido pensados para algo que no existe para llevárnoslo a nuestra cotidianidad y que exista, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? El poder de la imagen. ¿Y sabes también qué estaba pensando ahora al ver la imagen otra vez de My Fair Lady? ¿Cómo se llama la película? Hoy estoy con la cabeza. Me tienes que ayudar. La que hace Richard Gere es My Fair Lady, pero la de ahora. Ah, bueno, Pretty Woman. ¿Pretty Woman? Sí, claro, claro. Bueno, Pretty Woman. De ahora, sí, es del 90. Claro, bueno, pero quiero decir, es My Fair Lady de ahora. De nuestra obra. Pues, en esa película pasa justo lo contrario con los accesorios. Es decir, ella, cuando al principio, pues eso, trabaja en la calle, es una prostituta, está llena de bisutería mala, la gorra, la gorra de visera, otra vez. Sí, sí, cierto. Las botas, bueno. Sí, sí. Vas súper cargada. Con el imperdible, que eso me recuerda, mira, que tiene la cremallera rota y pone un imperdible. Bueno, pues lo que va pasando en esa película es justo lo contrario. Es decir, cada vez se desprende de más accesorios para acabar siendo unos looks súper minimalistas. Sí. Que lo que te están diciendo es, pues yo ya ahora es cuando me he pulido, ¿no? Sí. Pues mira, al hilo de lo que me dices, me viene a la cabeza una película que yo creo que es de la misma época o un poquito antes, que además yo creo que es la única película donde Madonna está medio bien, que es Buscando a Susan desesperadamente, que es una película para revisitar, y además con la gente joven de hoy en día, película obligatoria porque ellos, ellas, sobre todo, visten como vestían Madonna y Rosa Narquet en esa época. Y eso es una vez, es justamente el My Fair Lady contrario. Porque además la película, yo cuanto más tiempo pasa, más sentido la encuentro. Porque yo me acuerdo cuando la fui a ver que decía, bueno, era Madonna, Madonna no era lo que es ahora, pero bueno, ya era muy conocida. Y bueno, es una historia de cómo al revés, Patricia Arquette, una chica bien, se obsesiona con esa chica que no sabemos quién es, Madonna, bueno, el personaje de Madonna, y cómo una chica bien adquiere la libertad de salir del entorno en el que vive, aburrido, ama de casa, que lo tiene todo, pero bueno, esa familia perfecta, y se va vulgarizando, se va volviendo más de la calle, ¿no? En lugar de al revés, o sea, que sea Susan o Madonna, el personaje de Madonna, el que se va sofisticando, que se va depurando, es al revés. Van cambiando los papeles. Es al revés, es muy interesante porque es al revés, es alguien que renuncia a ese entorno para ser libre y prefiere ese entorno más de calle, más de revolución, más de diversión, ¿no? Y de rebeldía más que diversión, ¿no? Y en esa película sale todo, o sea, el pañuelo en el pelo como si fuese un turbante, la bisutería, la riñonera. La riñonera. Los mitones. Menudo accesorio, la riñonera. Bueno, menudo accesorio, que estuvo muy de moda, luego totalmente denostado y ahora vuelve a estar de moda. Las cazadoras de cuero, que además es mítica la de esa película. Los mitones, los calentadores, los botines, los piercings, todo lo que tú llevas hoy de alfileres, de imperdibles. Mira, es accesorio porque es útil, porque este chaleco lo hemos achicado a base de meterle imperdibles, ¿no? Es totalmente moda eso. Sí, sí, sí. Y bueno, muy de a lo versace, ¿no? Bueno, y otra peli, la de Telma y Luis. Ah, sí, 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 claro. Que la protagonista, una de las protagonistas, que nunca sé si es Telma o si es Luis, lleva... Los pañuelos en la cabeza. Sí, sí. Me encanta. El pañuelo, fíjate, tiene épocas, porque ahora vuelve, pero ha estado un tiempo como que era de abuela. Y en cambio ahora llevamos pañuelo, primero por los seres acondicionados, por el frío, pero también vuelve otra vez la cultura de pañuelo. Y además, bueno, la gente joven lleva esos pañuelos de algodón, más eso al estilo de Buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Pero que al final, cada década parece que es nueva y te fijas bien y bebe de otras décadas, ¿no? De otras. Y esa película me parece que es muy interesante porque, bueno, es un viaje al revés y, bueno, oye, hablando del accesorio, pues yo creo que reúne todos los accesorios a veces y por haber. Bueno, y las gafas de sol, que tú has traído unas que me chiflan. Ah, sí, bueno, estas gafas... Póntelas, que te las quiero ver. Bueno, bueno, imagínate tú. Bueno, me encanta. Esto es la patilla, esto para los que nos siguen en Twitch, que es una mini patilla, porque estas son las gafas de sol. Guau, cómo son, qué guapa, por favor. De la nieve, un poco ojo de mosca, ¿no? Sí, claro, te protegen todo, se quedan... Y estas gafas que vienen del universo de la nieve, al final se quedan como moda, porque las gafas es una de las cosas que en los 60 y sobre todo en los 70, más accesorio de moda es y más loco es. Sí. Porque además hay unas gafas, las gafas de Cuega, es de Paco Rabanne y demás, es una locura. Esas son preciosas. Sí, la verdad que estas son las típicas gafas que luego hacen daño porque aprietan mucho, pero es verdad que tienes la sensación de que no te entra nada, porque esa es su función. Bueno, y hoy en día yo creo que hay muchísimas personas que tienen más gafas de sol incluso que zapatos, ¿no? Es que es un accesorio. Sí, pero quiero decir que ya hasta se colecciona. Se colecciona y luego las gafas de ver, que antiguamente el que llevaba gafas era un poco en mi clase el que estaba maldito, la gafa hoy en día también es un accesorio. Al final partimos de una necesidad que hay que tener y cómo hacemos que esa necesidad se embellezca, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya está embellecida, cómo esa necesidad que está embellecida nos representa socialmente y económicamente. No es lo mismo una gafa, vamos a hablar de una gran superficie de 20 euros, a una super gafa de Versace o de la firma que sea de 300 euros. Te está posicionando, te está posicionando socialmente, estás diciendo yo llevo esto, si yo puedo pagar esto me representa que soy esto, ¿no? Que luego, bueno, eso es verdad o es mentira, ¿no? Pero sí que es cierto que al final adquiere el accesorio mucho significado, ¿no? Y bueno, vamos a ir a por la palabra al azar porque, digo, ponnos la cortinilla porque se nos pasa la tarde. Y encima tenemos que abordar ahora el azar. Vamos a ver qué sale, por qué. Mira, nos quedan ocho minutitos para abordar el azar. Ponnos la sintonía. Efectivamente, pues mira, ha salido, está entre Norman Harnell o Harper's Bazaar. Nos vamos a quedar con Harper's Bazaar que nos da más juego. Harper's Bazaar la revista. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Vaya, que nos sale cada palabra también. Harper's Bazaar es la revista de moda, bueno, es que también hablaríamos de las revistas de moda, el peso que tienen en la creación de moda también, ¿no? Harper's Bazaar, simplificando, porque tenemos ocho minutitos, es la revista de las cabeceras que están actualmente vivas, pues la más antigua. Es una revista de origen americano, aunque ya hay cabeceras en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra y demás. En España, fíjate, es la cabecera que yo creo que tarda más en llegar, de las cabeceras internacionales. Ah, sí, del Harper's. Yo creo que llega mucho antes el Vogue, el Vogue España que el Harper's. No sé en qué año llega a España Harper's, la verdad. Pues yo creo que es en el 2000, alrededor del 2000. Ah, fíjate, tan tarde. Sí, 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 es una cabecera que tarda mucho en llegar. Yo me acuerdo que el Harper se compraba en los kioscos buenos y compraba la edición, lo americano, la inglesa, la italiana, pero en español no estaba. Y el Harper's Bazaar, que además da pie a hablar, bueno, pues aparte de lo que es las grandes portadas de moda, los fotógrafos de moda, de cómo las revistas, porque la moda está considerada muy frívola, pero la moda ha apoyado mucho la evolución de la estética y de la cultura y del arte. Realmente, los grandes fotógrafos comienzan o hacen su carrera en la moda. Los fotógrafos, Norman Parkinson, Milton, bueno, todos los grandes fotógrafos e ilustradores de moda, sin las revistas y sin la moda no serían nada. Sí, además yo creo que el éxito de Harper's es lo que estás comentando, que al final es una revista que no es solo una revista de moda, sino que es una revista de arte, de cultura, de... O sea, que estaba todo tan cuidado a nivel también editorial, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque al final, perdona que te interrumpa, la revista de moda, que eso también hay que entender que nace... Hay revistas que ya no existen, ¿no? Ay, lo he cerrado, me salía en la página 137. Hay revistas de moda que ya no existen, como el Correo de las Damas y demás, que nace, pues esto, a principios del XIX, mitad de... Era simplemente figurines, la idea de representar el figurín de moda, que además eran carísimos llegar a ellos, que estaban muy bien ilustrados, estaban acuarelados, pintados a mano, para que así la persona, la modista o la gran aristócrata o la gran burguesa supiera qué se llevaba en París. Que era la gran cuna de la cultura. A partir de ahí, eso empieza a crecer y a tomar forma y se empiezan a incluir artículos y demás. La moda evoluciona, la imprenta evoluciona y se empieza a hacer, bueno, pues una especie de, bueno, de ilustración, grabado y demás. Y, bueno, nacen otro tipo de revistas y más adelante nacerá Harper's Bazaar y luego el Vogue, ¿no? Famoso. Pero que una de las ideas que yo creo que es principal es que la moda hasta la revolución industrial, la gente no tenía ni idea de lo que se llevaba porque la moda era para la corte. Y, en cambio, con el nacimiento de la burguesía, nacen las tendencias, nace el enseñar. La burguesía se define por el poder económico y nace, bueno, pues esta y sobre todo porque permite que gente ascienda de clase social, ¿no? Y ver cómo viste esta gente. Entonces, tienen un poder, la revista, de educación, ¿no? De educador. Esto es lo que se lleva, esto es cómo hay que vestir. Y a partir de ahí ya empiezan a entrar por los reportajes más adelante, bueno, pues de moda, de casa, de lo que se llama hoy en día el lifestyle, ¿no? Un poco ese estilo de vida. Y, bueno, las grandes editoras de moda que hicieron un trabajo social, cultural, importantísimo al dar contenido a esas revistas, ¿no? Si no, yo creo que la revista hubiese muerto por sí misma, ¿no? Pero es ese universo de recreación de un tipo de vida en el cual, con un precio bastante alto, tú puedes aspirar, si no a tenerlo, al menos a soñarlo y a copiarlo en tu nivel. Es decir, yo no me puedo comprar ese comedor que está, donde está, yo que sé, Bárbara Hutton, en un reportaje que hagan de su casa, pero sí puedo ver ideas y llevármelo a mi universo e intentar hacer una réplica. La réplica. Entonces, las revistas de moda yo creo que tienen la ventaja y la desventaja de comunicar. Es decir, es la mejor herramienta para una casa de moda es de enseñarse y, al mismo tiempo, la peor, porque te copian. Porque el momento que tú enseñas un vestido, puedes llevar lo que se hacía antes, coger el hola y llevarla a la moda. Y además lo quemas, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo eso que se hacía, que además en España, que ha habido muy buena modistería de siempre, coger en la revista y llevar con la foto a la modista de barrio y decirle, yo quiero este vestido. Saca tú el patrón, saca tú la pieza y sácate tú la pieza y hacerlo con mucha dignidad, o sea, clavado muchas veces. Entonces, yo creo que son elementos ambivalentes, que son lo que más ha ayudado como altavoz de la moda y, al mismo tiempo, el gran puñal de la moda. No sé qué piensas tú como casa de costura al respecto. Sí, bueno, al final tú tienes que enseñar, ¿no? Y, bueno, tienes que olvidarte, entre comillas, de esa copia o de ese, ¿no? Fusilamiento, como se llama, ¿no? Fusilamiento, sí. Porque, bueno, también se trata siempre de ir por delante. Es decir, si te copian, ¿no? Como decía Chanel, pues eso es bueno, ¿no? Esa es la mejor señal. Es la señal de que funciona, ¿no? Porque, al final, si no enseñas nada, pues te acabas muriendo también, ¿no? Sí. Hombre, Harper's Bazaar tenía también eso de, aparte del importe, que era carísima, todas las revistas de moda eran caras, estaban muy cuidadas. Hoy en día vemos como las revistas de moda, pues están en momentos bajos, porque Instagram ha venido un poco a sustituir eso, porque también tenemos otro consumo, otra visión respecto a la moda. Y ese te compras una revista, te compras una revista de tendencia, nicho, ¿no? Esas revistas muy cuidadas. Pero hay una cosa, hay una anécdota de Helio Verheyer, que a mí me hace mucha gracia, que ha salido publicada más de una vez, o el script, cuando lo han entrevistado lo ha dicho, ¿no? Que en los 60, cuando hay todo ese, bueno, 60, finales de los 60, primeros de los 70, cuando tiene ese boom Helio Verheyer, con la línea Helio, que es del 71, me parece, pues de repente, bueno, pues todo el mundo, porque además él traía esa moda un poco de inspiración espacial, ¿no? Un poco basado en Cugas, Valenciaga, pero sobre todo Cugas, Pierre Carden, esas líneas tan modernas, futuristas, que lleva su terreno. Y entonces, de repente, pues decía que iba en coche, y cuando iba a un sitio, a una ciudad, a visitar por lo que fuera, se da una vuelta por la Plaza del Pueblo los domingos, lo típico de salida de misa, ir a tomar el vermouth, verse gente, para ver cómo vestía la gente. Y entonces veía que la gente, pues lo que es la gran clase media, pues cómo iban, esta va de tal, esta va de tal, este va de tal, porque se copiaban, ¿no? Las revistas estaban ahí, y entonces siempre miraba los que iban, las señoras que vestían estilo Helio Verheyer, que se hayan clonado o copiado un traje de Helio Verheyer de una revista, de Lola, por ejemplo, y miraba la espalda, porque decía, es muy fácil una foto copiar el frontal, pero la espalda a ver, a ver cómo lo solucionaban. Ahora con el 3D, ya está todo solucionado, ¿no? Claro, pero una foto... Cuando hacemos los avatares y vestimos, ahora ya... Claro, pero te solucionan cómo... Porque, claro, él lo que decía era, la señora puede tener la información de cómo es el frontal, ¿no? Un primer plano de una fiesta y que vean, bueno, pues ahí lleva un traje sastre de cuatro botones, cruzado así, etc. Pero, ¿cómo es la espalda? Entonces tenían que imaginarse cómo era la espalda y acababan, pues, como un traje sastre normal, ¿no? Entonces él embellecía mucho las espaldas, para que se viese dónde está el... El quid de la cuestión. Dónde está el original y la copia, ¿no? Y todo esto es, bueno, pues la profusión de las revistas, ¿no? Que han sido los grandes elementos de comunicación de moda y, al mismo tiempo, yo creo, el gran puñal de la moda, por otro lado. Uno de ellos. Y, bueno, Harper's Bazaar es la gran revista, junto con Vogue, de las superportadas, de la... Encumbrar las grandes firmas, las maniquís... Mira, aquí habla de, bueno, la máxima influencia, ¿no? La etapa que tuvo máxima influencia en los estilos de vida y de moda fue bajo la dirección de Carmels, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue del 32 al 56. Y es verdad que, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, Lidia, que tuvo mucho que ver con el éxito también de Valenciaga, ¿no? Efectivamente. Es que, ¿qué sería Valenciaga si las grandes... A ver, sin sus grandes clientas, lo primero. Y Valenciaga, que eso también daría para otro personaje, mantiene una relación ambivalente con la prensa. Es decir, es un gran castigador. Por un lado sale muy poco en prensa y, por otro lado, sale mucho. Pero, ¿dónde? En prensa internacional. ¿A dónde va? A la gran clienta. La gran clienta de... Ya tiene las grandes aristócratas europeas. Cuando quiere ganarse la gran clienta americana, que estamos pensando en las grandes fortunas americanas, o bien de la bolsa o bien del petróleo, su bisagra para llegar es las grandes editoras de moda. Y a las cuales me gustaría saber, a mí me encantaría poder viajar en el tiempo, porque Valenciaga y la prensa de moda es un misterio. Y, desde luego, esas editoras, en el caso de Valenciaga es clarísimo, tenían el poder de ensalzar a alguien o destruirlo para siempre. Hoy en día no. Hoy en día no tienen ese poder de... Eso es mucho poder, ¿eh? Mucho. Eso es mucho poder. Pueden llevar a alguien al estrellato o a estrellarse. Entonces, bueno, eso es casi jugar a ser Dios. Y ya que esto se nos está acabando el tiempo, ya se nos acaba, que se me ha pasado el programa volando, os vamos a emplazar para el siguiente programa, pero nos vamos a despedir... No sé si has visto una película también de Audrey Hepburn, parece mentira, de repente está en todas, que se llama Funny Face, Una cara con Ángel. Ah, sí, hablaste del otro día también. Sí, sí. Una cara con Ángel es el mundo de las revistas de moda, que se supone que es Carmel Snow o Diana Abrilan. No queda muy claro si una de esas dos, bueno, pues una chica que entra a trabajar en una gran revista de moda y cómo también tiene ese poder de transformarse, bueno, pues en esa bibliotecaria de librería, esa vendedora de libros súper sencilla, un poco antisistema para la época, transformarse en una súper maniquí refinada, un sueño y cómo consiguen, bueno, pues esa especie de cenicienta y trabajar, bueno, al final quedarse pues con todo, con el fotógrafo. Se supone que el fotógrafo que es Fred Astaire es Norman Parkinson. Y cómo consigue, bueno, pues y cómo se muestra, lo interesante de la película es cómo se muestra el mundo de las revistas, es una comedia y es musical, o sea, es un ensalzamiento, pero cómo se muestra ese mundo y sobre todo cómo se muestra la personalidad de la directora tan sumamente arrajatable y ese poder que tiene transformador y de ensalzar carreras, ¿no? Y Diego, búscanos por ahí cuando lo tengas, nos avisas la banda sonora de, para que vaya sonando de mientras, mientras nos vamos despidiendo de esa película de Funny Face. Y bueno, Isabel, hasta aquí la película, la película de la banda sonora y el programa de hoy. Como siempre, un gusto, si no me ha pasado volando. Sí, volando, volando. Y también me estaba acordando para ya, fin, 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 El diablo se viste de Prada. Efectivamente, que sería la versión actual, entre comillas. Ahí tenemos el tema revista. Sí. Y tenemos el accesorio con ese cinturón. Efectivamente, con ese cinturón imposible. Y además, vemos cómo han pasado desde esa primera película a la versión El diablo se viste de Prada, pues que pueden haber pasado 40 años, 50, no más, yo creo. Porque El diablo se viste de Prada es del dolor mítico y la otra es del 50. Pongamos 60 años y el jefe es el mismo. Sí, sí. El jefe, o sea, siempre estamos en un mundo donde esa personalidad exagerada, dictatorial, esa forma de intentar, bueno, empezar de cero, y es el sueño americano de alguna manera, ¿no? Bueno, pues, todo cambia y nada cambia, ¿no? y cómo la película también aguanta, porque no está mal. ¿Tú la has visto, la película? Sí, sí, sí. A mí me gusta más la primera, pero no está mal, ¿eh? Sí, no, no, aguanta, aguanta. Bueno, pues, dicho queda, nos vemos la próxima semana con más palabras, con una palabra al azar a ver qué nos depara el destino. Y con otra, porque todavía nos quedan... Y con... Con la... Muchas. Y con más vocabulario para aprender de moda en este viaje de los martes por la tarde que hacemos aquí desde la Tecnocreativa en este programa, Nicho, que es la puntada. Y que, por favor, escuchadlo, miradlo. Estamos en Twitch, en iVoox, en Spotify y en todos esos mundos paralelos virtuales que vienen a enriquecernos. Muy buenas tardes y que tengáis una feliz semana. Hasta luego. Un beso. Adiós. 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 Adiós.